hola amigos es Aguantamirate en el cemento de esta semana les mostraremos como hacer un pequeño recojador de basura en nuestro cemento ambiental reciclando una PET o botella de plástico como pueden ver este es el trabajo final un pequeño recojador de basura vamos a ver el proceso a continuación bueno tenemos una botella o también conocida como PET, esto es lo que necesitamos un cuchillo o una tijera lo que vamos a hacer realmente es hacer un orificio para tener nuestra bandeja recojadora de basura se la pueden ingeniar de cualquier forma pero hará un corte tan pesado no realmente así sino así realmente duro y 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